El presidente de la República El presidente de la República Defiende el régimen dictatorial de Maduro Y que él defiende la democracia Vamos a ver esta historia y luego venimos con los comentarios Las relaciones entre el presidente Luis Abinader y el expresidente Leónel Fernández Líder de la oposición no están en su mejor momento Y yo le pregunto en qué él ha estado de acuerdo con el gobierno El propio presidente Abinader, líder del oficialista Partido Revolucionario Moderno Está claro en sus diferencias Hay que admitir de que tenemos posiciones y visiones muy diferentes No solamente sobre República Dominicana, sobre el mundo Y tan evidente es la diferencia según el presidente Que se reflejan en las posiciones que mantienen ambos frente a la crisis en Venezuela Donde se cuestiona el triunfo de Nicolás Maduro Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela Tenemos posiciones muy diferentes Él apoya el régimen Nosotros pensamos que debe haber democracia El presidente Abinader Que apenas comienza un segundo mandato de cuatro años Deja en claro Que esas diferencias También se reflejan Con el tema de la reforma Constitucional Él cambió la constitución Y se quitó el nunca jamás Y deja establecido Que no impondrá la gran mayoría Con la que cuenta su partido en el Congreso Para beneficiarse Tenemos posiciones también diferentes sobre la constitución Nosotros tenemos una mayoría que él nunca tuvo Sin embargo lo que vamos a hacer Es a limitarnos el poder Y asegurar de que ni ahora ni mañana Puedan cambiar los términos de elección Fernández Quien gobernó el país por 12 años Fijó su posición este lunes De por qué no está de acuerdo Con una reforma constitucional Y se espera Que en las próximas horas Responda A la acusación De que apoya Al cuestionado gobierno De Nicolás Maduro Obras prometidas Y no cumplidas Bueno pues miren Tal y como dice el compañero De que se esperaba Que Leónel Fernández Debería de responder A esa Acusación Que le hizo el presidente Luis Abinader De que él Es un defensor Del régimen de Nicolás Maduro No se hizo esperar Y vamos a ver precisamente La respuesta Que dio el presidente Fernández Al presidente Luis Abinader En su respuesta a la prensa En el marco de su programa La Semanal El presidente Luis Abinader Incurrió en varias inexactitudes Y falta de veracidad Que me obligan a aclarar En primer lugar No es cierto Que haya vertido Crítica alguna A su postura Con respecto Al caso de Venezuela En lo que a mí se refiere Participé en las elecciones presidenciales De Venezuela Del pasado 28 de julio En calidad de observador internacional Donde lo había hecho En otras ocasiones No solo en ese hermano país Sudamericano Sino en otras naciones latinoamericanas En esa condición de observador Tuve la oportunidad De reunirme Con los candidatos presidenciales Incluyendo en dos ocasiones Con el principal candidato opositor Edmundo González Para ejercer las funciones De observador internacional Sin perder la confianza De las partes en disputa Era indispensable Mantener siempre Una posición de imparcialidad Frente al certamen electoral Por esa razón En el informe final presentado Sobre los resultados electorales En Venezuela Junto al expresidente de Colombia Ernesto Samper Estableciamos lo que sigue Cito Primero Enfatizar el valor De mantener la paz Y evitar todo tipo De manifestación de violencia Que provoca muerte Destrucción Desestabilización Y dolor Segundo Que el Consejo Nacional Electoral Tal como han sugerido El Secretario General de la ONU Y el Centro Carter Garantiza la transparencia Del proceso electoral Publicando la totalidad De las actas de escrutinio Desagregadas por centros Y mesas de votación Este primer paso Es esencial Ya que permite A todas las partes interesadas Acceder A la información necesaria Para una revisión exhaustiva Es crucial Que dicho proceso Se ha percibido Como imparcial Y objetivo Por todas las partes Involucradas Eso fue publicado Primero en Venezuela Y a partir de ahí Distintos actores A nivel internacional Asumieron la misma actitud De solicitar La entrega De las actas De escrutinio Para determinar La legitimidad Del certamen electoral Lo que ha reclamado El gobierno De Luis Abinader Y de otros gobiernos De la región No ha sido más Que lo mismo Que habíamos formulado Nosotros inicialmente En nuestro informe De resultados En Venezuela Por consiguiente Ha incurrido En una falta La verdad El presidente De la república Cuando quiere señalar Que con respecto Al caso de Venezuela Yo he procedido A un respaldo Del gobierno venezolano Y él El presidente Abinader A defender la democracia Naturalmente A partir de sus palabras Comprendo mejor La campaña mediática Que su gobierno Y su partido El PRM Montaron en mi contra Por la gestión De observación electoral Que estaba realizando Y que había llevado a cabo También en el 2015 Encabezando la delegación De UNASUR Cuando la oposición Venezolana Obtuvo mayoría de votos Para la representación De la asamblea nacional En otro orden Tampoco es cierto Lo referido Por el presidente Abinader En el sentido De que me opuse A la segunda dosis De vacunación Durante la época Del COVID-19 De hecho Procedí a vacunarme En las dos ocasiones En que hubo disponibilidad Para ello Mi oposición Fue a la tercera vacunación Y esto no por capricho Sino porque Coincidí con el criterio De la Organización Panamericana De la Salud OPS Y de la Organización Mundial De la Salud OMS Que para el uso De las vacunas Contra la COVID-19 Desarrollada por Sinovac Pfizer Y BioNTech Y por la Universidad De Oxford Y AstraZeneca A la fecha 28 de junio Del 2021 No existía Evidencia científica Sobre si era necesario Aplicar una O varias dosis De refuerzo De estas vacunas Después de finalizar La pauta vigente De dos dosis Para cada una Y el tiempo En que deberían Aplicarse Termina la cita De esas dos organizaciones Luego Mi observación En la aplicación De la tercera dosis En esos momentos No obedecía A un afán De oposición Sin justificación Alguna Obedecía A que conforme Lo decían Las dos más importantes Organizaciones Sanitarias Del mundo Todavía Para la época No había evidencias Científicas De que se necesitase Su aplicación El azar Y la protección Divina Permitió que no Ocurriese una tragedia En la República Dominicana Pero lo cierto Es que fue una aventura Del gobierno Dominicano Poner en riesgo La salud Del pueblo Solo tal vez Por encubrir Una compra excesiva De vacunas Y jeringuillas Que estoy seguro El tiempo Contribuirá a aclarar En tercer lugar Es de rigor Poner de relieve Que en la reforma Constitucional Del año 2010 No es cierto Que se elimina Del nunca jamás A la reelección Presidencial Primero Porque en la Constitución Que se estaba Reformando No existía El concepto De nunca jamás Eso fue En la reforma Constitucional Del 2015 Por consiguiente No se podía Eliminar Lo que no existía Si el presidente Abinader Hubiese investigado Este aspecto De la reciente Historia Constitucional Dominicana Con mayor Detenimiento No habría incurrido No habría incurrido En el exabrupto Emocional En que incurrió Finalmente Con respecto A la propuesta De reforma Constitucional Para establecer El ministerio Público Independiente Observamos Con sorpresa Que en el proyecto Enviado en el día De hoy Al senado De la república Se afirma Sobre el objeto De dicha reforma En el inciso B Lo que sigue Citamos Consolidar La autonomía Constitucional Del ministerio Público Y especializar Sus funciones Termina la cita De igual manera En el considerando Quinto En el cual se lee Citamos Que al reforzar La independencia Del ministerio Público Termina la cita Luego En el artículo Dos Del referido Proyecto Se vuelve A repetir Consolidar La autonomía Constitucional Del ministerio Público Nos preguntamos ¿Es posible Consolidar Y reforzar Lo que no existe? Parece Que nuestro Criterio De que conforme El artículo 170 De la constitución De la república Y a los artículos 2 y 17 De la ley Orgánica Del ministerio Público El ministerio Público Independiente Existe En la república Dominicana Afortunadamente Ha llegado Aunque tardíamente A la comprensión De las esferas Palaciegas Lamento Señor presidente No estar de acuerdo Con lo referido En uno de los párrafos Finales de su carta De envío Al senado De la república En la Bueno Bueno Con lo que escuchamos Está más que bien Fíjense en lo siguiente Ciertamente Son dos Políticos Con visiones Diferentes El presidente De la república Ha demostrado ser Un Político Conservador Neoliberal Y en sus acciones Políticas Se expresa Bueno Él cree en el Fideicomiso Miren como quiere Privatizar las sedes Cree Poco En la intervención Del estado En la actividad Pública En las Diferentes Acciones Del país Por ejemplo Quiere Entiende Que El tribunal Con El La El procurador General de la república Debe de ser Una persona Apolítica Quería que los miembros De la cámara De cuentas Fueran Apolíticos Entonces Cree en eso Cree en Despolitizar La política No sé Leónel Fernández Lo contrario Tiene un pensamiento Progresista Y Socialdemócrata Que se manifiesta Bueno Precisamente en eso Que cree que El estado El gobierno Tiene que tener Mucha incidencia En la actividad Económica En la actividad Institucional En la actividad Democrática De su país Y que además El estado Es un catalizador Del crecimiento Como se manifestó En el tema De las obras públicas Así como Leónel Fernández Tuvo por ejemplo Una inversión pública Que representaba El 4% Del PIB 4.5% Del PIB Este gobierno Tiene apenas Un 1.5 Por ciento Evidentemente Que tienen Matices Diferentes Ahora Lo que si Definitivamente Ya empezó La campaña Yo me imagino Que La fuerza Del pueblo Inició su campaña Ya con esta Declaración Que dio En el día de ayer Leónel Fernández Porque El PRM Inició de una vez Dato Y de manera Muy particular Tratando De arrinconar Arrinconar A Leonel Fernández Primero dijeron Que se fue a España Cuando viajó a España Tenía cáncer Luego dijeron Que Ya él tenía que retirarse Porque está viejo Luego Lo querían poner A competir Con Con Omar Fernández Y luego Le hicieron una campaña Descomunal Con el tema De Venezuela Está claro Que ya El PRM Empezó Había empezado Al otro día De que se acabara La El proceso electoral Y bueno La oposición Había estado Un poquito Como En receso Parece que ya La fuerza del pueblo Inició ayer Y entonces yo me Me Pregunto Y el PLD Que va a hacer El PLD Se va a quedar Rezagado Porque Yo no he escuchado Todavía Una declaración Contundente De los principales Dirigentes Del PLD Yo no he escuchado Una declaración De Danilo Medina No he escuchado Voy a mencionar Los tres En este momento Digamos Que más preponderancia Están teniendo Danilo Medina Como presidente Del PLD Y que pretende Quedarse en el PLD De Francisco Dominguez Brito Que anunció Que quiere ser El presidente Del PLD Y de Francisco Javier García Que ya Anunció Que quiere ser El candidato Presidencial Por el PLD Pero Se supone Que esos tres Leones Que vemos En pantalla Ya debieron Haber dado Declaraciones Contundentes Primero Contra Ya el depósito En el día de ayer De la reforma Del proyecto De reforma Constitucional Y debieron Haber Dado Declaraciones Contundentes También En torno A lo que fue El discurso Del presidente De la república Que de acuerdo A no solamente Leonel Fernández Sino por ejemplo El sábado Juan Juan Ariel Jiménez Dio Escribió O dio Declaraciones Que fueron Publicadas En el periódico El nacional Donde hablaba De Inprecisiones También De parte De El discurso Del presidente De la república Pero En sentido General Ya el Ya la oposición En la En la voz De la fuerza Del pueblo Como que despertó Del letargo Pero la gente Como que está esperando El despertar La acción Eh Directa Contundente De El PLD Vamos a la pausa nacho Desde el BERG 1 No B Goto A Attack To Carn superficial